Dibujamos, por ejemplo, el alzado en la planta de las figuras en el sistema diátrico. Por ejemplo, un prisma cuya planta puede ser esta y cuyo alzado sería este, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, otro prisma. Vamos a dibujarlo paralelo, pero vamos a hacer que gire. Por ejemplo, lo vamos a poner en un rectángulo girado según esta posición. Entonces, según eso, proyectamos también... ...de la posición de esta arista aquí, y de esta otra arista, por ejemplo, aquí. Y de esta, aquí. Bueno, como podemos ver, uno se ha girado respecto a este eje de giro. Aquí, un ángulo alfa, que vemos ahí en verdadera forma. Y hay que representar primero eso en perspectiva caballera. Para que no interfiera mucho en el dibujo, vamos a seguir, por ejemplo, esta dirección. O sea que el ángulo X o Y... ...pues es alfa. Podría ser más o menos cerca de 30 grados. Entonces, proyectamos estos puntos, siguiendo la dirección del eje Y. Lo mismo esto, y lo mismo los cuatro puntos estos. Y ahora, esto va a experimentar una reducción, por ejemplo, dos tercios. Entonces colocamos a partir de este vértice. Tres centímetros, uno, dos, tres. Y simplemente vamos a transformar, o podemos hacerlo, por ejemplo... ...vamos a transformar esto en dos partes. Entonces unimos este punto con este, y por el punto dos hacemos una paralela. Entonces esto es dos tercios de todo esto. Proyectamos esto aquí, y lo pasamos para aquí. Eso quiere decir que realmente este punto va a venir a parar... ...pues aquí tenemos que esto se reduce a esto. O sea que la dirección esta va a venir por aquí. Entonces pasa hacia aquí arriba. Dibujamos una horizontal. Bueno, nos vale solo para esta línea. Entonces decíamos... Estas tres unidades, en realidad, pasan a ser estas dos, pero sobre este eje. Por eso lo giramos. Por tanto, teníamos que este punto, en realidad, se transforma en este. Ahora tenemos, haciendo esta dirección corta aquí, tenemos ahora que esto se transforma en esto. Y como este punto, como esta es la dirección para la reducción, pues tenemos que, en realidad, la figura va a seguir también esa dirección en todos sus puntos. Aquí. Bueno, esto corta aquí y corta aquí. Tenemos ya la base de la figura, que es esta. Levantamos verticales con la misma medida, o trasladamos ese segmento. Lo mismo, trasladamos. Y aquí, igual. Bueno, tenemos ese prisma con reducción... ...dos tercios. Esto lo hicimos un poco lioso porque se pudo hacer aquí. Simplemente hay que pensar que este segmento lo pasamos para aquí. Lo podíamos hacer aquí, lo hacemos. O sea, trasladamos este segmento. Y queremos coger dos tercios de esto, ya que la reducción sobre el eje Y es dos tercios. Entonces, simplemente, cogimos aquí tres centímetros, unimos el tres con este punto y por el dos hicimos una paralela. Tenemos aquí los dos tercios, que, lógicamente, dijimos, bueno, pues este segmento se transformó en este. Entonces, el que pasamos aquí arriba, ese. Y ahora, como esto, Andréa se redujo a esto, sobre este eje, pues a partir de aquí es donde empieza la figura. Bueno, esto exactamente igual. Tenemos, lo hacemos en otro color, esta dirección y esta dirección. Entonces, lo mismo. Subo por aquí, siempre siguiendo esa dirección y por aquí. Y hago horizontales. Esto queda un poco hacia dentro de esto. También esto queda por aquí. Eso quiere decir que ahora, al proyectar todos los puntos, esto cae por aquí. Ahora hay que tener cuidado con no equivocarse de puntos. Este y este es la base. Luego tenemos el siguiente, es este, este y este. A esta altura. Eso quiere decir que aquí está ya la cara inferior. Y ahora hacemos este punto, viene por aquí, y tiene esta altura. Y sigue esta dirección del eje. Y lo mismo. El punto de atrás, pues seguirá también esta longitud. Bueno, eso quiere decir que el prisma aquí paralela, aquí paralela a esta, paralela también a esta. Y ya está, que el prisma inclinado es este. Bueno, tenemos ya los dos prismas. Dibujamos y marcamos bien dónde quedan. Bueno, esos dos prisma nos acercamos un poco. Bueno, esos dos prisma nos acercamos un poco.